Guatemala reabrió este lunes sus restaurantes, iglesias, centros comerciales y transporte público tras poner en marcha un nuevo sistema de alertas de la COVID-19 que regula las actividades económicas y de convivencia en el país según el número de contagios por municipio. El cese del confinamiento fue ordenado por el presidente Alejandro Jan Matei como parte de la reapertura económica, pese a que Guatemala se mantiene como el país con más fallecidos por el coronavirus en Centroamérica. La nación ha contabilizado hasta la más reciente actualización un total de 45.053 casos de coronavirus y 1.734 muertes por la enfermedad.